Cualquier continuidad que toque Arcee, continuidad que se llena de Sims. El chiste es que esas personas son bien pajeros, fanáticos de Transformers Prime, y sí, son los mismos güeyes que hacen estos dibujos pedorros de Arcee. Bueno, aunque están bien, están sexualizados y son para pajeros. Esos güeyes se ven como Quackmire en la imagen, jaja, XD.